Debido a la preocupación que ha causado el huracán Milton, que alertó a la Florida con vientos de hasta 120 km por hora y su capacidad destructiva, vale la pena recordar los cinco huracanes más devastadores del mundo. Esto es En Contexto. 1. Huracán de Galveston Este se produjo el 8 de noviembre de 1900 en Galveston, Texas y fue de categoría 4. Es considerado el desastre natural más mortífero en la historia de Estados Unidos. El huracán causó entre 6.000 y 12.000 muertes. Galveston fue prácticamente destruido con vientos de hasta 225 km por hora y una marejada ciclónica que inundó la isla. La ciudad quedó en ruinas con pérdidas estimadas en 30 millones de dólares para la época, equivalentes a unos 700 millones de dólares actuales. 2. Huracán Mitch Este tuvo lugar a finales de octubre y principios de noviembre de 1998 en Centroamérica, principalmente Honduras y Nicaragua. Fue de categoría 5. Fue además uno de los huracanes más letales del Atlántico. Mitch causó más de 11.000 muertes debido a las lluvias torrenciales que provocaron deslizamiento de tierra e inundaciones masivas. Desplazó a millones de personas y devastó infraestructuras y cultivos. Se estimaron pérdidas económicas de más de 6.000 millones de dólares. 3. Huracán Katrina Este desastre se dio el 29 de agosto de 2005 en Nueva Orleans, Luciana y la costa del Golfo de Estados Unidos. Alcanzó la categoría 5 en su máximo antes de tocar la tierra. El huracán Katrina causó más de 1.800 muertes y cientos de desplazamientos de personas. La falla de los diques de Nueva Orleans llevó a una de las peores inundaciones en la historia de Estados Unidos, sumergiendo el 80% de la ciudad. Las pérdidas económicas superaron los 125.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el desastre natural más costoso en la historia de Estados Unidos. 4. Huracán Heijan o Yolanda Se dio el 8 de noviembre del 2013 en Filipinas, principalmente en la región de Tacloban, y alcanzó la categoría 5. Yolanda fue uno de los ciclones tropicales más fuertes jamás registrados. Causó cerca de 6.300 muertes en Filipinas con vientos de hasta 315 kilómetros por hora y una marejada ciclónica que destruyó comunidades costeras. Millones de personas quedaron desplazadas y el país enfrentó una crisis humanitaria. Las pérdidas económicas fueron de alrededor de 5.800 millones de dólares. 5. Huracán María Se originó el 20 de septiembre del 2017 en Puerto Rico y Dominica y alcanzó la categoría 5. María fue un huracán extremadamente destructivo que golpeó con fuerza a Puerto Rico y Dominica. Causó más de 3.000 muertes y dejó a la isla sin electricidad durante meses. El acceso al agua potable, alimentos y atención médica se vio gravemente comprometido. Las pérdidas económicas en Puerto Rico fueron estimadas en más de 90.000 millones de dólares. Recuerde que para esta y más noticias puedes suscribirse gratis a nuestro canal de YouTube o visitar Publimetro.co.